Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más y sinceramente he de deciros que me siento ahora mismo bastante extraño porque hacía ya, sin exageraros, unos varios meses que no subí un vídeo solo y únicamente con mi cara, sin poder ningún gameplay de fondo así que como digo me siento bastante extraño, pero bueno me preguntaréis, Dani, ¿por qué subes este vídeo ahora, tan tarde? a una hora que nunca suelen subir vídeo, pues bueno, subo este vídeo porque justamente ahora mismo en la página oficial de Rockstar pues acaban de publicar una nueva noticia, la cual vais a tener en la descripción, que bueno, ahora os dejaré el enlace porque vais a tener que entrar para ver lo que os voy a contar ahora mismo que ha salido en la noticia y bueno, pues lo primero que nos cuentan en la noticia es que se confirma un nuevo DLC o una nueva actualización o como queréis llamarlo, ya sabéis que casi todas las actualizaciones que meten, creo que todas, ¿no? creo que sí, que todas las actualizaciones que han metido pues traen algo, ¿no? traen un DLC, algo que, yo que sé, nuevos coches, nuevas misiones, etc, etc así que bueno, pues como digo, confirman un nuevo DLC para el mes que viene, como ya sabéis, justamente hoy estamos a 31 del 3 así que el mes 4, es decir, el mes de abril, pues cualquiera de los días del mes de abril, obviamente, pues saldrá un nuevo DLC, ¿vale? y bueno, pues esto no es todo, ya que si fuera solo únicamente esto, pues no hubiera hecho un vídeo para decir solo únicamente que se confirma un DLC para el mes que viene, sino que también nos ha metido como una especie de spoiler del próximo DLC que no es nada impresionante porque ya me veo vosotros en plan ¡Dani! han dicho que van a meter el jetpack o nuevos coches o nuevos helicópteros no, 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 no han dicho nada de eso, sino que han dicho que van a meter nuevas canciones para la radio que guay, que notición, bueno, pues como digo, han dicho que van a meter nuevas canciones para la radio del coche, efectivamente y en la descripción, como digo, vais a tener el enlace de lo que viene a ser la noticia de la página oficial de Rockstar y ahí pues os metéis y si os vais para abajo vais a ver lo que viene a ser la nueva canción que han metido en el juego de GTA V Online, ¿no? entonces, pues bueno, básicamente nos han spoileado eso nos han dicho que el mes que viene van a sacar el nuevo DLC y que van a meter nuevas canciones y no son canciones de grupos conocidos, sino que son canciones creadas por ellos o sea, creadas por Rockstar y son canciones hechas totalmente por ellos y deciros que la canción que ponen, que están en el enlace, sinceramente, no me gusta nada o sea, es una canción muy monótona y no me mola también deciros mi opinión sobre esto y es que no entiendo para qué se centran en poner canciones nuevas para la radio de verdad, no sé, es que lo veo muy estúpido, ¿no? que se centren mejor en hacer otras cosas, por ejemplo, poner supermisiones o el jetpack, por ejemplo por ejemplo, ya podrían poner el jetpack o Atracos a Banco porque ya creo que llevamos bastante tiempo esperando vamos, desde mi punto de vista bueno chicos, pues como digo, básicamente esto ha sido todo ponedme en los comentarios qué opináis vosotros sobre esto qué opináis que va a ser la nueva actualización qué van a meter si os gusta la canción que os he dejado en la descripción que sinceramente desde mi punto de vista es un pegotazo pero bueno chicos, como digo, básicamente esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo, podéis dejar un like, un favor por todo si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos al próximo adiós adiós choca, choca chau chau